Nunca pensé Que despertara en mi vida una ilusión Que borrara del pasado El amargo sufrimiento que margó mi corazón Creo que fuiste un regalo del cielo Que llenó con su sol la presencia De alegría y de ilusiones Un maltrecho sentimiento Por la dicha de un nuevo amor Este amor es una carta Que vagando de buzón en buzón Va en busca de su destino Que se lo dicta este loco corazón Que está lleno de peligro Si no es bien correspondido Quiero que seas tú el delirio Que me incite más y más Sería un sueño recorrerte Poco a poco y sin premuras Cada peca de tu cuerpo Que me mata con locura Sin volverte entre mis brazos Contemplando la ternura De la más bella mujer Me cambiaste todo en un instante Yo al mirarte no pude evitar Que tu esencia y tu belleza Y tus aires de princesa Me lograran cautivar Solo quiero que recuerdes Que la verdad de este sentimiento Que vive errante en toda mi alma Y que me invade el pensamiento Siempre quise cultivarlo Con el roce de mis besos Para así poder ser dueño Del más precioso secreto Y a pesar de lo difícil que es tener Entre mis brazos Y aún sabiendo que es absurdo Que tú estés aquí a mi lado Nunca nadie hará que olvide Esta huella que has dejado Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y a pesar de lo difícil que es Tenerte entre mis brazos Y aún sabiendo que es absurdo Que tú estés aquí a mi lado Nunca nadie hará que olvide Esta huella que has dejado Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón